Ricky, bueno, le agradezco la atención en esta mañana. El motivo justamente de charlar con usted es saber un poco cómo ha transcurrido esa enfermedad. Es el primer recuperado de COVID en Cerrito. Bueno, cómo lo ha transcurrido, cómo ha sido esa no linda experiencia, o sí, quizás, porque quizás le ha dejado su parte positiva también. Sí, por supuesto, por supuesto. Son toda experiencia de vida. El aumento de la índole, la enfermedad también, no dejan ser una experiencia. Bueno, mi caso fue, cálculo como el de todo lo que nos hemos afectado por este virus, no la he pasado bien. Mucha fiebre, la verdad. Me interné en el hospital acá en Cerrito, en el hospital Miranda, que le agradezco infinitamente porque me han tratado de mil maravillas, tanto la directora como todo el personal, los enfermeros, enfermeras. Los felicito al hospital. La pasé fiera, la pasé fiera porque son momentos que uno tiene mucha fiebre, momentos en que uno está aislado, no puede entrar nadie, y uno está solo, y piensa y recapacita. Pero bueno, con fe y con fuerza se sale, se sale. Pero esta enfermedad no es una broma. Hay que tomar conciencia porque yo veo que hay mucha gente que lo toma como la ligera. Y no es así. Es una enfermedad grave y nos puede llevar para el otro lado. ¿Vos tuviste algún momento que consideraste crítico en esos días que estuviste internado? Sí, realmente la primera semana que estuve internado, de los 12 días, pasé momentos críticos, cuando te falta el aire, cuando no tenés fuerzas realmente, y son momentos difíciles. Sí, sí, sí. Hay momentos críticos con la enfermedad. Pero como te vuelvo a repetir, hay que ponerle fuerza y fe y se sale adelante. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó cuando te dijeron que lo tuyo era COVID? Bueno, me hicieron el sopado y me dio positivo. Y bueno, me tocó a mí, dije. Me tocó y bueno, hay que pelearla. ¿Fue un golpe fuerte? Sí, fue un golpe fuerte. Pero he tenido varios golpes fuertes en mi vida, ya vengo, algunas batallas. Entonces, un golpe más. Pero sí, es fuerte porque, como toda la enfermedad te dicen, te tocó positivo y bueno, acá estamos. Y es fuerte, sí, es fuerte. Esa batalla que pasaste, también seguramente cargaban un poco más de incógnita sobre tu futuro a partir de este diagnóstico, ¿no? Sí, desde ya, desde ya. Yo ya he superado dos cánceres de cólon en mi vida. Me han operado dos veces y la he pasado bastante mal. Y bueno, como te decía, cuando me dijeron la primera vez, yo era joven, tenía 33 años. Tenés cáncer y bueno, ahí se te mueve el piso también. Pero bueno, la peleábamos, salimos. Y después del 2013 me volvió a agarrar otro cáncer de cólon que me sacaron todo el intestino. Yo no tengo intestino grueso. Y la verdad que no es agradable, ¿no es cierto? Que te digan otra vez, te volvió la enfermedad, pero te vuelvo a repetir de vuelta. Bueno, le fue y gana, se sale adelante. Se sale adelante. Gracias a Dios, he salido adelante. Y lo mismo con el COVID. No es fácil, no es fácil. Ninguna enfermedad es fácil. Desde un dolor de muela hasta lo más grave no es fácil. Lo bueno es salir y seguir adelante, ¿no es cierto? Poder contarlo. Poder contarlo y también aconsejar a la gente, ¿no es cierto? Porque con el COVID, yo quiero que la gente tome conciencia, sobre todo a la griseada. Porque yo sé que hay muchos grises que no le dan tanto interés o tanto valor a la enfermedad, pero hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio. Si bien ellos son más leves, las cargas virales para ellos son más leves que para un adulto. Y igual tienen que tomar conciencia. Sí, porque son transmisores. Son transmisores ellos. Y tienen que tomar conciencia los chicos. Y la gente grande cuidarse. Tenemos que cuidarnos los grandes, ¿viste? Tenemos que cuidarnos y, bueno, hacer las cosas bien para no enfermar y para no enfermar al vecino, al amigo, al familiar o a lo que sea. No sé. Tenemos que cuidarnos. Hay que tomar conciencia. Hablaba de los chicos como transmisores. ¿Eso no dimensionan lo que pueden llegar a ocasionar en el entorno familiar, por ejemplo? Yo calculo que sí, tenés razón. Hay de todo, ¿no es cierto? Hay gente joven que toma conciencia de lo que puede afectar la enfermedad. Pero hay otros que no, que por ejemplo lo toma más leve o no le ha tocado a una familia, no han tenido caso. Entonces, medio que lo mira de afuera, es como todo. Uno cuando escucha que le pasó a otra persona, dice, bueno, a mí no me va a tocar, yo me cuido. Pero cuando te toca, ahí se te mueve el piso. Y para él los jóvenes no son tan conscientes como somos nosotros. ¿Cuántos días estuviste internado? Yo estuve 15 días en el Hospital Miranda. 15 días estuve internado. Las primeras semanas fueron muy difíciles. Y después, bueno, fui evolucionando con la medicación que me suministraron. Y bueno, fuimos evolucionando despacito. Bien alimentado, hay que felicitar a la cocinera, al Hospital Miranda, anda muy bien también. Me alimentaron bien, me cuidaron bien y me sacaron adelante, gracias a Dios. Y agradecido al Hospital Miranda nuevamente. ¿Y cómo fue el post-hospital después en tu casa? ¿Cómo fue esa recuperación? ¿Fue lenta? Y después el post-hospitalario, digamos, fue despacito. Seguí con antibiótico en casa. Y los primeros días con unos dolores en el tórax, pero superándolo con medicación, que me recomendaron en el hospital. Y he estado más o menos 10 días hasta que, digamos, uno anda bien ya. Puedo empezar a caminar, a levantarse, a andar por sus propios medios. Bueno, ya todo esto pasó, y ahora ya dos meses. A mí me internaron el 7 de septiembre. Pasó mucho tiempo ya ir. ¿Y los primeros casos? Según me dijeron en el hospital, fue el primero en recuperarme. Primer caso recuperado. Así que, bueno, no es un orgullo tener el título de primero en estos casos. Un orgullo entre comillas, pero es un orgullo. No sé si es orgullo, pero bueno, desgracia a Dios que acá estoy y te lo puedo contar a vos y a la gente. Y es una alegría. Y una alegría para la familia también tenerte. Sí, por supuesto. Yo tengo a mi hija, a mi señora, que están muy preocupadas, que también las contagié. Y bueno, la carga viral para ellas fueron menores, pero también las pasaron fieros. No es nada agradable esta enfermedad. Así que te vuelvo a repetir, hay que cuidarse, no queda otra. Bueno. No queda otra. Que transites bien lo que resta del año, Ricky. Que sigas con tu actividad normal comercial, también con el folclore que te gusta mucho. Con lo tradicional que también te gusta mucho. Que sigas disfrutando de cada una de esas cosas. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Sí, vamos a seguir trabajando, porque así es la vida. Todo es un desafío, una pelea diaria, el día a día. Y disfrutando lo que se pueda, como el folclore que me encanta. Disfruto lo que me gusta y bueno, seguir adelante. Viniste para, volviste a esta zona para trabajar, para prosperar y bueno, que lo sigas haciendo. Muchas gracias. Sí, sí, hace seis años que estoy acá en Entre Ríos y la verdad que encontré nada más que felicidad y gente linda. Ningún trompiezo, nada malo. Muy lindo, la verdad que feliz de vivir en Cerrito. Yo que ando por todos los pueblos siempre lo digo. Cerrito es un ejemplo. Y feliz de vivir acá y la gente linda que habita Cerrito. Lo único que espero y deseo es que se vaya pronto esta pandemia para volver a vivir la vida de antes. De disfrutar de cada momento, de cada fecha, ¿no es cierto? De los que nos gusta ser. Disfrutar de la vida. Pero bueno, ya vamos a volver. Hay que tener un poco de fe y paciencia que esto va a pasar. Esto no es para siempre. Esto va a pasar. Pero hay que tomar conciencia y ser firme y cuidarse. Y cuidarse. Y cuidarse. Y seguir haciendo la vida normal. Dentro de lo que se pueda. Gracias, Ricky. Gracias a vos. Y bueno, un abrazo a todos a Cerrito y los quiero mucho.